Hola, soy Deus, aquí estamos todos fachosos y vamos a hablar de quizás el personaje menos fachoso que recuerde en las películas. Para inicios de la década de los 80, la figura de Paul Schrader ya era reconocida en la industria, pero no precisamente por lo que quería. Si bien Taxi Driver es el material que le abrió las puertas a Hollywood, a partir de los demás proyectos Paul Schrader constató de que no tenía pues la suficiente madera como para entablarse en proyectos en el asiento de director. Es conocido su quiebre emocional cuando estaba dirigiendo Blue Collar, pero pocos saben que durante la producción de Hardcore, su siguiente película, Schrader seguía inseguro de sus capacidades como realizador, a tal grado de que George G. Scott no salía de su remolque a grabar y tuvo que ser convencido de terminar. Su trabajo por el director con la promesa de que éste no volviera a dirigir una película en su vida, cosa que no cumplió porque aquí estamos. Para 1979 uno de los guiones que Schrader realizó durante la etapa de Taxi Driver estaba a punto de ser producido, un filme de crimen y romance estilizado llamado Gigolo Americano. Paramount Pictures fue el estudio en donde el proyecto quedó resguardado y fue encargado para que el propio Schrader dirigiera el filme. El único problema era que Paramount buscaba que éste fuese un proyecto para su estrella del momento, John Travolta. El de viola estaba por la noche. Y si algo no aguantaba Paul Schrader era a John Travolta. En primera, porque no le encontraba un gran actor. En segunda, porque el metiche de Travolta le pedía el control total sobre el corte final del proyecto. Para desgracia de Travolta, la pelea con Schrader se unió a ciertos problemas de familia que tuvo y el fracaso de vivir el momento en la taquilla. Una película extraña que habla sobre una relación que tiene con una mujer madura. No es buena. Christopher Reeve rechazó la oferta de Paramount de un millón de dólares y a ellos se le unió el club de Mel Gibson, Harrison Ford, Chevy Chase y por alguna razón Stallone Schwarzenegger, quien obviamente tiene la finta de un gigoloide americano, ¿verdad? Schrader terminaría convenciendo al estudio de traer al joven que vio en Días del Cielo de Terrence Malick, un joven llamado Richard Gere. Y el estudio no tuvo otra opción más que la de aceptarlo, aunque el bajo perfil de Gere incluyó, obviamente, una baja dentro del presupuesto, que comenzó con 9 millones y terminó en 3.5 millones de dólares. Yigo lo americano posee elementos que en estos tiempos me parecen atrevidos. Schrader en su guión lo que hizo fue hacer una crítica a un mundo superficial de la élite de California. Un mundo frío el cual nos deja a varias mujeres sin satisfacción de la índole sexual. Y es aquí en donde entra nuestro protagonista Julian Kaye. Julian es un joven extremadamente apuesto, bien ataviado y que pasa sus días viajando en su Mercedes Benz porque ha logrado encontrar esta satisfacción en la variedad capitalista de la que forma parte. Pero la diferencia entre Kaye y otros prostitutos es que Kaye intenta vender esta carencia emocional que las mujeres tienen dentro de sus vidas con sus esposos, no teniendo sexo con ellas, sino más bien haciéndoles el amor. Situación de la que es bastante hábil. Más interesante, resulta ser que Julian se encuentra en un punto narcisista de su vida a tal grado de que rechaza todas las propuestas de trabajo que le dan pues el 50% del pago gracias a su chula y rehúye a la idea de servir a gente con filias inusuales y homosexuales. En este último apartado resulta bastante curioso el tratamiento de Schrader. Es una aproximación a un mundo de la homosexualidad que tiene connotaciones del pasado del propio Julian, de un mundo que no quiere acercarse más y que le repugna, aun cuando el propio cuidado físico y sentimental y sus manerismos son inusuales para un hombre, de acuerdo a la sociedad de ese entonces. El narcisismo de Julian lo lleva a buscar fuentes de dinero en mujeres de avanzada edad que termina obteniendo como madres sustitutas, pero la película le presenta a una mujer a la que Julian también le genera un punto de quiebre respecto a su ética, como su nombre de placer, que ahora tiene que interpretar esto con sentimientos de verdad. A esa le agregamos un misterio de asesinato y Schrader en ningún momento se deja de mostrar ácido respecto a la idealización capitalista que mastica con placer a un adonis, pero que en un extremo del peligro este es masticado para la supervivencia de la imagen de perfección que oculta bajos placeres. Richard Gere es perfecto como Julian porque estamos frente a uno de los protagonistas más hedonistas que yo puedo recordar y este es una bomba sexual que incluso en su andar y figura es la presencia más hermosa e importante de toda la maldita película. Este es uno de sus mejores papeles y no es que el mejor dentro de toda su carga, porque además esta vitalidad la presenta con una sensibilidad y fragilidad bastante inusual para un actor de su generación, mismo que lo hace valiente al hacer lo que nadie había realizado con tanta afinidad. Un desnudo frontal masculino en la escena más memorable y pues no precisamente por ello sino porque revela el optimismo que su personaje ha tomado como un punto de venta. Esta falsedad que intenta ser como su icono. Schrader realiza este año noir con un estilo pulcro que pues no siempre está presente y es algo que me hubiera gustado percibir en todo momento pero pues cuando funciona oh dios vaya que funciona. John Bailey bajó la fotografía entrega un cuidado de imagen delicado en donde cada aparición de Richard Gere es formulada con close ups que dejan una sonrisa de oreja a oreja pues que nos deja sonrojados además de un estilo visual pastel tanto por el diseño de producción como el del vestuario enteramente otorgado por Giorgio Armani los cuales se hicieron famosos gracias a la película y que en estos tiempos son más reutilizados y referenciados sin exactamente saber que provienen de una película en donde Richard Gere pues es su prostituto. Más curioso y con el mismo fenómeno es el tema musical y el score creado por el siempre maravilloso Giovanni Giorgio Moroder en conjunto con Blondie de Debbie Harry y en donde se desprende la canción más popular de los artistas que es Call Me la canción más escuchada de 1980 su sencillo más exitoso un fenómeno en ventas a tal grado de que Blondie sacó la versión en español para nuestro mercado nacional y si algo les puedo decir hoy es que no lo escuchen porque es bastante horrendo escuchar a esa güera hablar como un español bien pocho eso fue todo no se olviden de checar la cartera cultural en zona franca aquí están sigo sin saber dónde están mis redes sociales pero por aquí deben de estar y esta película la pueden encontrar bastante fácil en youtube solamente pagan como 20 pesos ahí pierde porque pues pese a Richard Gere super guapo nos vemos